¿Una burbuja gigante que se infla a través de los activos? No te pongas demasiado cómodo. ¿Estamos realmente en una burbuja gigante? No importa donde mire en la economía, están sucediendo cosas extraordinarias. Considere los mercados bursátiles, por ejemplo. Las valoraciones son extremas. Mire la relación precio-ganancias ajustada cíclicamente de los mercados bursátiles de Estados Unidos. Se encuentra en su nivel más alto desde 2000-2001. Fue entonces cuando fuimos testigos de la burbuja tecnológica. Antes de esto, las valoraciones eran más altas en 1929, antes del gran choque. Los precios de los bonos permanecen en su nivel máximo de 35 años. Los bonos siguen siendo extremadamente caros también. Mira la tabla a continuación. Muestra el precio de los bonos estadounidenses a 30 años. Todavía comercian cerca de su máximo de 35 años. Eso sí, esto está sucediendo a medida que las tasas de interés se elevan. La economía básica dice que los precios de los bonos bajan a medida que aumentan las tasas de interés. El mercado de las bellas artes está batiendo récords. Las acciones y los bonos no son los únicos activos que son testigos de esto. Mira el mercado de bellas artes. Las pinturas están obteniendo evaluaciones absolutas. El 15 de noviembre, una pintura de Leonardo da Vinci llamada Salvador del Mundo se vendió por 450.300 millones de dólares en una subasta de Christie's en la ciudad de Nueva York. La puja por esta pintura de 500 años comenzó en 100.000 millones de dólares y ahora es la pintura más cara jamás vendida. Esta pintura fue vendida por última vez en 2013, por 127.500 millones de dólares. Haciendo la matemática simple, desde 2013, el valor de esta pintura aumentó en aproximadamente un 250%. Ya en 1958, esta pintura se vendió en Londres por sólo 45 libras esterlinas, que, usando la tasa de cambio actual, está por debajo de 60 dólares. Antes de esto, el precio más alto pagado por cada pieza de arte era de 300.000 millones de dólares, por la pintura intercambio de William de Conning, que fue vendida en 2015 por la fundación David Heffen, a Kenneth C. Griffin, un administrador de fondos de cobertura. Bitcoin continúa aumentando. No te detengas en el mercado del arte. Mire también a Bitcoin, un fenómeno del que todos parecen hablar en estos días. Basta con mirar el cuadro a continuación de los precios de Bitcoin. A principios de 2016, Bitcoin cotizaba a alrededor de 400 dólares. Ahora el precio se encuentra por encima de 7.200 dólares. Esto representa un aumento de 1.700%. Aquí está la cosa, no es raro escuchar llamadas para precios de Bitcoin aún mayores. Hay un montón de rumores que sugieren que los precios de Bitcoin podrían dispararse a 10.000 dólares. ¿Esto es todo normal? Es importante saber que es realmente una burbuja. Una burbuja, que es cuando los precios de los activos se disparan a un ritmo extraordinario cuando sus fundamentos pueden no ser tan fuertes. Lo que estamos viendo ahora no es normal. Cuando veo los precios de los activos en estos días, realmente no puedo evitar preguntar si estamos viendo una burbuja gigante en casi todas las clases de activos que hay. Lo que también sé es que las burbujas pueden durar mucho tiempo, pero cuando explotan, las cosas no terminan bien. Espero que esta información te haya sido útil, nos vemos en el próximo video. Saludos oro y plata inversiones.